¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 146 del manga de Shinesaw Man. Un capítulo que de verdad es una verdadera locura, ya que finalmente se nos revela la verdad acerca de todo. ¿Quién es el máximo villano que nos enfrentaremos en este arco, siendo el mismísimo demonio de la muerte? Además del plan que han hecho Kiga y los demás para tratar de enfrentar esta gran amenaza. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 146 está titulado Guerra Shinesaw Man, ya que como mencioné antes, al parecer este es el plan para tratar de enfrentar al demonio de la muerte. Una verdadera locura sin lugar a dudas. Pero bueno, comenzando ahora sí con el capítulo, como recordaremos anteriormente, se nos mostró un leve enfrentamiento entre Yoshida y Asamitaka. O no sé si llamarlo enfrentamiento, ya que Yoshida dominó completamente el combate, cortándole un brazo a Asa. Para después simplemente decirle, lo siento, soy consciente de que escuchaste mi advertencia. Para posteriormente observar cómo Yoshida prepara un ataque directo en contra de Asamitaka. Obviamente con el objetivo de acabar definitivamente con ella, o al menos eso es lo que parece, ya que a final de cuentas no alcanzamos a ver qué es lo que va a ocurrir. De cualquier forma, de acuerdo al plan que veremos más adelante, yo dudo mucho que Yoshida haya acabado con ella. Probablemente solo la haya capturado. Pero bueno, de esta manera cambiamos de escenario ahora para regresar con Barms, el cual como recordaremos en capítulos anteriores, ya había sido capturado junto a muchísimos fieles de la iglesia de Shinesaw Man. En este momento, él comienza a decir, todo aquel que haga un pacto con el demonio de la justicia, podrá convertirse en lo que desee. Esto es lo que les comuniqué a los fieles, salvo por el nombre del demonio, el resto no es ninguna mentira. Kiga cuenta con un peón muy práctico, ¿saben? Muchísimos fieles han hecho un pacto con este demonio tan poderoso, cuya verdadera identidad es el demonio del fuego. Así es, aquel que llamamos el demonio de la justicia por mucho tiempo, al parecer realmente es el demonio del fuego, y al hacer un pacto con él puedes convertirte en lo que tú desees. Una situación muy interesante, aunque no alcanzo a comprender cómo el fuego puede convertirte en lo que quieras. Podría destruir lo que quieras, eso sí lo tendría más claro, pero bueno, de cualquier forma, esta es la situación. De esta manera cambiamos de escenario, donde observamos un edificio que se encuentra en llamas. En este momento se hace hincapié en una persona, a la cual poco a poco comienza a sangrarle la frente. Revelándonos en este momento un escenario completamente brutal, ya que de una gran cantidad de personas empieza a emerger una motosierra. Así es al más puro estilo de Shine Sauman, una situación realmente terrible. De esta manera observamos que no solo es en el edificio, sino en múltiples lugares. Unos esposos viendo televisión, otras personas que se encontraban descansando, en fin, en múltiples lugares. Obviamente no son todas las personas, sino unas cuantas elegidas. De esta manera observamos que también donde estaban Katanaman y Novara, los fieles de la iglesia de Shine Sauman han tomado esta forma. Es decir, la del mismísimo Shine Sauman. De esta manera después de esta transformación observamos como comienza un combate. Ya que si en capítulos anteriores parecía que la iglesia de Shine Sauman estaba a punto de caer. Pero nada más equivocados, ya que al parecer los fieles aún tienen muchísimo potencial. De esta manera regresamos con la narración de Barms que nos dice. Además de ese, el demonio del fuego tiene otro poder. Cuantos más pactos haga, más poderoso se vuelve. Aunque al final casi todos los que pactan con él, pierden la capacidad de controlar su fuerza. Observando como en este momento todos aquellos que eran Shine Sauman parecen ser una especie de zombies. La verdad es que la temática zombie siempre me ha encantado y el hecho de que los zombies sean Shine Sauman lo hace aún mejor. De esta forma Barms continúa diciendo. Toda esta gente que hasta el momento solo podía adoptar un aspecto grotesco, está ahora más cerca que nunca de Shine Sauman. ¿No les parece? Y en este momento observamos que Barms ha tomado otra vez el control de la situación. Ya que ha acabado con todos los agentes de seguridad pública que lo tenían atrapado. Debido a que ahora cuenta con un ejército de Shine Sauman. Una situación realmente brutal. De esta manera Fumiko que todavía sigue en pie pregunta. ¿Pero por qué ahora? A lo que Barms responde. Hoy a las 5 la iglesia Shine Sauman ha oficiado bodas múltiples a gran escala. En las sedes de China y Canadá. Y junto al registro matrimonial se forjaban también dichos pactos. Si todo ha salido bien la cifra de personas unidas al demonio del fuego en todo el mundo ya habrán superado las 350 mil. Aunque calificarlas de seres humanos sería un error. A estas alturas todos ellos son demonios. De esta manera al terminar el discurso de Barms. Observamos como a las lejanías un edificio explota. Dejando sorprendido tanto a Denji como a Fumiko. De esta manera Barms continúa diciendo. Dentro de medio año descenderá el rey del terror. Kiga y yo pensamos matarlo con el fin de salvar a la humanidad. Obviamente ante esta mención Denji responde diciendo. El rey del terror no digas tonterías. Pero rápidamente Nayota interviene. Diciendo que eso no es ninguna tontería. Ya que dice. Como somos hermanas. Kiga y yo nos hacemos una idea de lo que está pasando. Es muy probable que el rey del terror venga de verdad. Porque ese demonio no es otro que nuestra hermana mayor. El demonio de la muerte. Un demonio super hiper fuerte. Con el nombre más temido de todos. Y la verdad es que tiene muchísimo sentido. Que el demonio de la muerte sea el más poderoso. Ya que debe haber muy pocas personas. Que realmente no le teman a la muerte. Sin duda alguna un enemigo formidable. Para lo que se viene en este arco. Aunque bueno como Barms nos explica. Que al parecer este demonio llegaría aproximadamente en 6 meses. Por lo que todavía tienen algo de tiempo para reaccionar. De esta manera Nayuta continúa diciendo. Amigo ahora comprendo que pretende Kiga. Su plan para acabar con el demonio de la muerte. Consiste en que el mundo entero tema a Shinsauman y a la guerra. Para que ambos se vuelvan super hiper mega fuertes. Y de esta manera ambos tengan la capacidad de enfrentar. Y derrotar al demonio de la muerte. Y bueno sin duda alguna este es un plan realmente espectacular. Ya que mientras Nayuta dice esto. Observamos como el conflicto entre todos los zombies Shinsauman. Y seguridad pública ha comenzado. En un escenario realmente terrible. Para dejarnos la frase. Su ambiciosísimo plan ha salido a la luz. Así es finalmente después de tanto tiempo y confusiones. Finalmente sabemos lo que Kiga estaba planeando. Y bueno a final de cuentas. Era verdad lo que decía. Ella quiere salvar a la humanidad. Aunque de cualquier forma pareciera ser. Que el mismo plan de Kiga. Podría llevar a la humanidad a su extinción. Pero bueno básicamente al parecer. La amenaza que Nostradamus había mencionado. Y la razón por la cual la humanidad iba a ser destruida. Es por la aparición del demonio de la muerte. Uno de los demonios más poderosos que existen. Ya que es lógico pensar. Que la muerte es uno de los factores más temidos por la humanidad. De esta manera la solución de Kiga. Para salvar a la humanidad. Es que existan dos demonios. A los cuales la humanidad le tema mucho más que a la muerte. Siendo estos el propio Shainsaw Man. Y también a la guerra. Así que a final de cuentas. Denji y Yasamitaka tendrían que enfrentar al enemigo final. Una situación que de verdad se me hace súper interesante. Pero bueno por otro lado me sorprende mucho. Que a final de cuentas. Aquel que se llamaba el demonio de la justicia. No lo era realmente. Sino que las personas que hacían pacto con él. Podrían convertirse en lo que quisieran. En este caso al desear justicia. Pues se convirtían en ese tipo de demonio. Pero aquellos que aclamaban a Shainsaw Man. También podrían tomar su forma. Y esta situación es bastante importante. Porque podría estar revelando la verdad acerca del falso Shainsaw Man. Como recordaremos anteriormente. Vimos a una persona con la forma de Shainsaw Man. Con las motosierras. Pero al parecer si esta persona hizo un pacto anteriormente. Con el demonio del fuego. También pudo haber obtenido este poder. El único problema es que como se nos comenta. En esta situación. Aquellos que hicieron un pacto con el demonio del fuego. Y se transformaron en Shainsaw Man. Actualmente han perdido completamente el control. Pero aquel tipo que vimos. Parecía tener todo bajo control. Así que todavía no estoy muy seguro. Si esta sea la razón por la cual apareció el falso Shainsaw Man. Pero bueno. La verdad es que no sé cuál va a ser la solución. De aquí en adelante. Ya que como sabemos. A pesar de que la solución es bastante compleja. Es decir. Dejar brotar la guerra por toda la humanidad. A final de cuentas. Esta es una manera para que Denji y Asamitaka. Puedan ganar la victoria contra un enemigo mucho más grande. Por lo que la humanidad tendría que soportar este escenario por 6 meses. La verdad no sé cuál es la decisión correcta. Ya que si Denji y los demás quisieran parar todo esto. Tendrían que acabar con el demonio del fuego. Aunque si lo hacen. Probablemente no tendrán el poder suficiente. Para derrotar al demonio de la muerte. Una situación que sin duda alguna los tiene contra las cuerdas. Pero como dije. Por esta misma razón. Dudo mucho que Asamitaka haya sido eliminada. Yo creo que Yoshida puede intentar negociar con Kiga. Con respecto a Asamitaka. Ya que sabe que ella es parte fundamental de este plan. Aunque también me pregunto. Si Yoshida y seguridad pública estarán de acuerdo con esto. Supongo que no. Ya que creo que muchos de sus hombres están muriendo en este momento. Pero recordemos que Yoshida y Kiga tenían una especie de pacto. La verdad es que no estoy muy seguro cuál será el lado de Yoshida. Tal vez es un traidor. O tal vez simplemente quería saber cuáles serán los planes de Kiga. Para enfrentar la amenaza. La verdad es que a partir de aquí. Se vienen tiempos oscuros para Shainsauman. Pero finalmente ya tenemos claro. Hacia dónde se dirige todo esto. Creo que era algo que nos faltaba en esta segunda parte. Conocer el rumbo y el enemigo al cual tenemos que enfrentar. Y creo que en este momento ya está resuelto. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moises, Telita de Araña, Daps S, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canal Oso, Unity D26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, The Beyonder Lauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Jaciel GL, Orlando, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!